de un estudiante que tengo aquí en el colegio y no sabíamos por qué daba gómito diarrea y mi hijo ayer llegó dice mami me duele la barriga estoy con gómito digo porque digo no sé dice sólo que tomé la leche y ahora que vengo a averiguar todos los niños han estado con diarrea gómito y ya pues y ahora ya le llamamos ambulancia y decían que ya vienen a ver vinieron y que no podían llevar mejor les llamaron uno de sus centros de salud y yo quisiera que del ministerio de educación que que no le darán ese leche ya es tiempo que los niños vienen con estos síntomas si ya están una semana que están con eso y yo no quiero que le den ese leche porque está haciendo daños y a mi hijo al pequeño que tengo inicial uno ya son ya tres días que él estaba con gómito diarrea y pasó al siguiente le mandó de vuelta y vuelta así y no sabía por qué estaba con eso si ya estaban ya una semana más creo que están pero nosotros no no sabíamos que los niños estaban con eso y ahora ya sí y ahora ya que vengo a ver al colegio y han estado todos los niños así con ese con dolor de estómago y con diarrea y gómito ya yo soy profesora de aquí de unidad educativa san jacinto soy encargada de la comisión escolar entonces al orden del señor rector he brindado el desayuno desde primer grado hasta el primero de bachillerato han consumido a las ocho en puntos después yo ya me fui a mi aula me vienen con quejas los estudiantes que tienen dolor de cabeza dolor de barriga y por último se van al baño y el un niño de séptimo está con vómito y diarrea entonces se queja tengo y luego llegan las madres de familia a quejarme que yo porque estoy dando eso que los niños están mal y otros están desde ayer con vómito y diarrea si todos los días estamos dando pero la leche justamente esa leche yo no le estaba dando la leche es chocolate selladita la leche chocolate entonces estuvimos dando como se llama colada y luego al día siguiente otro la leche en fundaditas y estoy dando así turnando culpa de la leche es porque estaban bien los estudiantes porque hoy en el desayuno yo di porque están bastante leyes tenía que dar el desayuno el leche ya es todo este mes pero justamente cuando llegó nomás yo le di la leche de chocolate se sirve en el comedor ninguno de los estudiantes que hicieron diciendo que está amargo que le dolía la barriga y todos botaban en la basura entonces ya no volvía a dar eso esa leche de chocolate ya de ser unos 10 días que estoy ya no estaba volviendo porque ya está amontonado muchos cartones de leche hoy volvía a dar bien amargo está bien mal está y pueden comprobar también sí y también antes hace rato llegaron de cruz roja llegaron la ambulancia la doctorita y probaron y dijeron que no vale eso es víctor llengar y bueno por la mañana se ha dado la de acuerdo como se tiene de la planificación la entrega del lo que es el desayuno escolar se ha entregado a los respectivos de estudiantes por parte ya de la comisión que está responsable de la comisión de salud nutrición y de también del programa de alimentación escolar de la compañera irena etapuy y también de la profesora meli dandy quienes son responsables con la cocinera pues se ha hecho la entrega respectiva a los estudiantes especialmente los pequeños y también los jóvenes por lo tanto luego de que haber tomado e ingerido esta leche es donde que existe el malestar del estómago entonces netamente con el fin de que se estuvo que un poco buscar la alternativa y si sólo los llamados respectivos tanto al PAE del distrito educativo y también al 911 para que nos acudan y verifique la situación y poder un poco también tener la tranquilidad y la calma con nuestros estudiantes y niños bueno desde el comienzo que se recibió estos productos en verdad o sea los estudiantes han consumido se han ingerido han tomado y no ha habido tan malestar pero hoy es el justamente ya viendo lo que pasa ayer también otra institución educativa dentro de la provincia es también que aquí existe la reacción posiblemente sea tal vez por lugar o no se necesite refrigeración pero pero ese es el resultado de hoy día justamente los días anteriores no hubo así un poco resistencia de los estudiantes no había pues el malestar como hoy día asucitado cuando llegaron otros otros días pasaron ahí estaban medios espesos y se comenzaron a dañar y nos hicieron mala barriga nos hicieron no me dio ganas de vomitar me dolió la barriga hasta que ya me iba a doler así y y ahora también me pasó así también cuando tomé esa leche me comenzó a doler la cabeza y me dolió el estómago y me daba ganas de vomitar me daban ansias y la leche estaba medio espeso el sabor el sabor era tan feo como agri gracias se sentía como dañado ya sentías como que tenía un sabor amargo por la garganta y no sé pues te da ganas de vomitar también no sé cómo es porque se tomaron estaba no es qué no es no es de batista sí 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 se está dulce primero de luego se comenzó a darle la barriga pero otros cambios a las otras personas estaban Estaban dañados mismos por dentro, estaban bien dañados y hacía afectar la barriga también, causó mucho dolor. Unito más. Ven mi hija. ¿Qué cambios? A ver, cuéntame. Comparado con la leche de vainilla y esta de chocolate, ¿qué tomaron los cambios? De la vainilla era más rica, pero del chocolate era espeso y hacía amargo la garganta. Y me dio vómito y me quema la barriga. ¿Cómo estás ahorita? Un poco mal porque me vienen ganas de vomitar. ¿Cómo te decís? Estoy enfermo, estoy con dolor de cabeza, con dolor de barriga, con vómito. ¿Desde cuándo te pasó eso? Desde otra semana. ¿Por qué? Por tomar la leche. ¿Te duele mucho la barriga? Sí. ¿Qué dice tu mamá? Me... Cuéntame, cuéntame. ¿Te ha llorado si te duele tu mamá? Sí. ¿Ya no quieres más de esa leche? No. ¿Quieres otro tipo de leche? Sí. Mal. ¿Qué te pasa? Cuando tomas la leche me comienzas a doler la barriga. ¿Qué? ¿Qué nomás te duele? Me marea la cabeza, me dolió el estómago. ¿Desde cuándo estás? Desde que la primera vez tomé la leche. ¿Hace cuánto tiempo vas a tener? Unos tres días atrás. ¿Quieres que ya no vuelvan a ponerse leche aquí, no? No. ¿A cambio? Sí. ¿Me ayuda con su nombre? Muy buenos días. El siguiente coronel William Conde, del Cuerpo Mueros de Mer. Sí, bueno, el ECO 911 de acá de Pasaza nos comunicó de una de las personas que estaban intoxicadas acá a los alumnos de la Unidad Educativa San Jacinto. Aplicamos acá al lugar, al llegar se constató, bueno, que los muchachos no estaban intoxicados, pero sí tenían malestar, estomacal, vómito, diarrea, ¿no? No, entonces se coordinó igual con el ECO 911 para que envíe a la Unidad de Salud para hacer una evaluación. ¿Cuántos niños son los afectados? Según informe de la maestra que está a cargo del evento este de salud, de la Unidad Educativa, están 30 niños afectados, los cuales son del colegio y de la escuela, o sea, como es una unidad así. Entonces están 30 niños afectados. ¿De lo que pudieron ustedes conocer, qué habrían tomado el desayuno? ¿Qué les han tomado? Bueno, en el desayuno dicen que les han dado la leche chocolatada que les da el Distrito de Educación, no para el desayuno escolar. Entonces eso manifiesta que a los pocos minutos les comenzó a afectar, que un niño tenía dolor de estómago, el otro pedía permiso para irse al baño, hacer sus necesidades. Entonces se les devaluó al momento y están estables los niños. Al momento se coordinó con el ECO 911 para que venga una brigada de salud a atenderles acá. Porque si les llevamos a los 30 alumnos al hospital, el hospital va a colapsar y no es una emergencia que se diga así para llevarlo al hospital. ¿Se puede atender aquí en el lugar? Sí, se los puede atender aquí en el lugar, ya que ayer también fue otro caso con la escuela del Puyo. Entonces ya deben tener conocimiento los doctores que van a venir, me supongo que van a ir con suero, para hidratales y que se recuperen los estudiantes. Ok.